¿Era tarde? Tomás Sí Tomás Pero usted está repitiendo ya lo que todo el mundo sabe Ajá, y entonces, ¿no quiere que siga hablando? Aunque usted lo sepa ¿Eh? ¿Le duele a usted que yo hable de eso? ¿Está sangrando por la herida? ¿Eh? ¿Le duele a usted que yo hable de eso? ¿Para que le duele? ¿Usted es familia de César y de esa gente que le duele que yo hable de eso? Parece Entonces, señores David O